Justo como me lo esperaba, el primer avión ha quedado completamente en las ruinas Y eso solamente se debe al monstruo ¿Otro avión? Al monstruo marino que anda circulando por las playas de los santos Todo lo que atraviese el mar será... ¿Otro avión? Será derrumbado Ey, ¿por qué está corriendo? ¿Vio algo? Yo no veo nada, pero si en algún minuto llegan a ver algo, por favor avísenmelo ¡Otro! ¡No lo puedo! Eso no se ha planeado ¿Esto? ¿Quién? ¿Qué momento? Tengo miedo, si eso lo hizo a los aviones, ¿qué me hará a mí? Otro avión, no lo puedo creer Mejor sigamos investigando, vámonos de aquí porque esto se va a salir de control en cualquier momento ¿Qué está sucediendo? Meteoritos Ay, no, ay, no, y justo en el agua, esto no pinta nada bien Esto no pinta nada bien Voy a intentar refugiarme de lo que es debajo del puente Vamos, ¿puedo llegar? ¿Puedo llegar? Ok, me he salvado de milagro Pero creo que estamos cerca de lo que estamos buscando Han parado los meteoritos, eso es bueno Sí se destruyeron algunos, ¿eh? Yo mejor sigo mi camino y no digo nada Creo que es seguro salir Esperen un segundo, todas las sirenas de los autos están sonando ¿Esto es un temblor? Está temblando, ¿verdad? Ay, no, ay, no, va a estar aquí, va a estar aquí en cualquier lugar Se siente, ya, ya paró el temblor Lo que me he encontrado Embarcaciones que han quedado varadas Sobre todo un punto Justamente aquí están intentando sacar una embarcación ¡Corran todos! ¡Una cucaracha marina! ¿Qué rayos está sucediendo aquí? Toda la gente se levanta en armas Creo que van a luchar contra la cucaracha marina Déjenla de arriba Yo me encargo de ella ¿Cómo? ¿No pasó nada? Justamente en los pies ¿En los pies tampoco? ¿Cómo es posible? ¡Ahí está! ¡No! ¡No! No le hago absolutamente nada de daño ¡Oh! ¡Sí! Increíble Creo que con eso fue más que suficiente Hemos derrotado a la cucaracha marina Pero no es lo que estamos buscando, chicos Este no es un monstruo Señor, estoy intentando salvar al mundo ¡Déjenme en paz! Al parecer toda la bahía está repleta de barcos abandonados De monstruos De cucarachas gigantes Esto es una locura ¿Retenes? ¿En serio, Michael? Michael se está defendiendo bastante bien, ¿eh? Creo que está practicando su tiro Y es más, lo voy a invitar conmigo Bueno, no No, no lo voy a invitar Creo que lo dejaré ahí Paso a este punto de revisión No quería decirlo Pero soy parte del servicio secreto ¡Abran la puerta en este momento! ¡O la voy a derribar! Sí, soy del servicio secreto Por eso es que esté bastante información Bueno, puedo pasar por aquí Vaya, no tenemos tanta seguridad, ¿eh? No tenemos tanta seguridad Vean esto La guardia costera está en el lugar Para moverme Tengo que conseguir un bote Está ese bote de ahí Están las motos acuáticas Están los de la guardia costera Pero creo que iré en algo más pequeño En algo que sea más rápido ¿Qué tal que me atacan los tiburones? Ballenas, elefantes Cucarachas marinas gigantes No me puedo arriesgar Si llego a encontrar en el mar Al monstruo marino Lo podré vencer sin ningún problema Debido a que... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oh! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy adentro de un tiburón! ¡Me está comiendo! ¡Oh! Me acaba de soltar Tengo que llegar a la orilla Vamos, alcanzamos a salir ¡Eh! ¡Eh! ¡Listo! ¡No! ¡Mi bote! ¡Este fueron los de la guardia nacional! Tendré que irme En un bote mucho más sencillo ¿Eso es el tiburón? Ok, tengo que investigarlo Tengo que meterme al mar ¡Sí! ¡Ha muerto el tiburón! ¡Pero por qué! ¿Será que no estoy tan sabroso? ¿Será que se intoxicó el tiburón y murió? Probablemente vean cómo... Cómo está, ¿no? Yo mejor sigo mi camino Sigo en búsqueda del monstruo marino ¡Nos bachamos! ¡Pasamos arriba de él! ¡Ya! O sea, ya no se levanta Ya lo hemos logrado Ahora simplemente hay que seguir nuestro camino Hay que ver qué más podemos descubrir Pero sobre todo Sobrevivir Aún no llego al punto Aún no he encontrado ningún rastro No he encontrado absolutamente nada Pero lo que me acabo de dar cuenta Es que los militares Han levantado otro retén Han levantado otro punto de control Y es que creo que cada vez Estamos más cerca Cada vez estamos más cerca del lugar Aquí están todos Esto es una locura Vean cómo cierran las calles Voy a pasar ahora mismo por aquí Tengo que conseguir un buen vehículo para moverme Creo que voy a probar con este auto No entiendo muy bien qué está sucediendo Pero de algo estoy seguro Y es que algo no está bien Autos reventando Autos chocándome ¿Qué está pasando aquí? ¿Será que ya estamos más cerca de llegar al punto? ¿Será que nos estamos acercando a este monstruo marino gigante? La verdad es que creo que cada vez estamos más cerca Estamos muy, muy cerca Creo que en cuanto reviente mi vehículo Tendré que moverme por el mar Bueno, de una vez me bajo, ¿no? De una vez nos bajamos Ahora mismo para intentar evitar los meteoritos Ahí está Estamos justamente en el mar Ahora necesito una embarcación Debe de haber una justamente por aquí Estoy segurísimo de eso ¿O será que me puedo mover aún en carro? Voy a intentarlo, ¿saben? Voy a intentar moverme hasta el final en el auto Mi auto ha quedado hecho pedazos He logrado bajarme justo antes de tiempo Y ahora estoy en serios problemas Creo que no voy a alcanzar ¡Ah, cuidado! No voy a alcanzar a llegar ¡Oh, se estaba incendiando el señor! ¿Era una grúa? ¿Qué está pasando aquí? Creo que no voy a lograrlo ¡Ambulancia! ¡Sálveme, por favor! ¡Ey, se le pegó un tipo en la puerta! Tenemos que irnos de aquí lo más rápido posible Debe de estar muy cerca Estoy segurísimo de eso Pero hay algo que tengo que contarles Y es que han levantado un punto de control los militares En el cual nos vamos a enfrentar Justamente frente a frente Con este monstruo marino Ahora simplemente estoy huyendo Estoy intentando llegar a ese punto Porque es lo que estoy intentando hacer No dejarnos llegar ¡Qué suerte! No lo puedo creer He conseguido un bote Creo que en este me podría mover bastante rápido Eso es bueno Así que nos vamos de aquí En este momento Vamos a buscar a este monstruo marino Que debe de estar demasiado cerca Estoy seguro de eso Pero hasta el momento No he visto nada, ¿saben? Cambio, repito, repito Te hemos llegado al punto militar Sí, así es Oigan, por cierto ¿Cuál es su color favorito? El mío es el azul Comenta el tuyo justamente debajo de este video Porque todo aquel que diga azul Recibirá un corazón En las primeras 24 horas Y sí, estamos en el punto Están esperando Al monstruo marino Estamos en el punto correcto Hay helicópteros Hay tanques Hay autos sumamente equipados Para todo esto Pero sobre todo Hidras Vamos a ver qué tienen por aquí, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué rayos está pasando? Han detonado absolutamente toda la base Tenemos que salir de aquí ¡Nos han descubierto! He sobrevivido de puro milagro Están intentando destruir toda la base Este monstruo marino Debe de estar muy cerca No puede ser ¿Cómo destruyó todo esto? ¡No, no, 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 no! Jets Absolutamente todo Y está cada vez destruyendo A toda la base ¿Me puedo mover en este carrito, verdad? ¡No! ¡El carrito, no! Ignacio Ignacio Levántate ¡No, eh, eh! ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! Es el diablo ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Sí, miren esto! ¿Cómo se mueve? Ese helicóptero será mío ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Abandonamos la base militar ahora mismo Hablan de otro refugio Justamente más adelante Me marcho de aquí Me voy de este punto ¿Qué es que no me encuentro? A ese monstruo marino Justamente enfrente de mí Y de hecho, vean esto ¿Cómo levantaron bardas? ¿Levantaron? No puede ser He perdido el helicóptero ¡No tenía alternativa! ¡Lo siento mucho, señores! ¡Lo siento mucho! Necesito su embarcación Esto es para salvar al mundo ¡Vámonos de aquí! ¡Oh no! Todo está impidiendo que lleguemos Han hundido la embarcación por completo Esto es una locura Estamos en su hábitat Va a estar muy cerca Lo puedo presentir Tengo que salir ahora mismo Tengo que encontrar ese búnker ¿Hemos llegado? ¿Cómo es posible? Estamos en la zona Aquí es donde se va a enfrentar Al monstruo marino Vean esto Han construido refugios Fortalezas Y absolutamente todo Para terminar De una vez por todas Con este monstruo marino Los barcos ¿Dónde está el ejército? Debería estar justamente aquí Todas estas púas que ven Es para que el monstruo marino No pueda entrar No pueda terminar con nosotros Así que vamos a ponernos en posición Vamos, 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 vamos Solamente hay uno ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Hijo, todos Han muerto El monstruo marino Estuvo aquí Prepárate Señor, ¿me podría voltear a ver? Por favor Bueno, permiso Estamos aquí en el punto Aquí es donde vamos a esperarlo ¡Ey, ey, ey! El tipo me está traicionando ¿Qué le pasa? Tengo que deshacerme de él Ahí está Eso es más que suficiente ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Comienzan los primeros ataques! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Tengo que salir No pasa nada ¡Oh, oh! Ahí está Vean esta locura Es el nuevo monstruo marino Es una estrella gigante Está intentando entrar Está intentando entrar Donde los militares levantaron estas púas Pero no va a tener ni siquiera oportunidad Ya valimos caso Ya valimos caso No le hacen nada a mis misiles ¡No le hacen nada! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡No! No quiero morir hoy Soy muy joven Muy bello ¿Sí? ¿Será? ¿Será? Yo me cubro ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Son dos! ¿Cómo crees? Bueno, estoy muy bien Le acabo de dar en las nalgas En las nachas Creo que con eso fue más que suficiente ¿Cómo? ¿Eran tres? Son tres ¡Ay, no! Son sus hermanos, ¿verdad? Me está viendo con su ojo diabólico Vean esta locura ¿A dónde se fue? ¿A dónde rayos se están yendo? Creo que los he derrotado, ¿no? ¡Ay, no! ¡Se levanta! Tendré que salir del búnker Tendré que salir de la base Vamos a darle con todo Saltamos el muro Y... ¡Oh! Está aquí Está aquí Ok, estoy cubierto justamente aquí ¿Qué sucedió? Vi que ya había acabado con él El día ha regresado a la normalidad Eso es bueno Vamos a comprobarlo ¡Oh! Sí Hemos terminado con el monstruo marino Y no solamente era uno Eran tres Son sumamente gigantes Y uno Dos Tres Sí, así es Los hemos vencido Si te gusta el video Deja tu me gusta en este momento Suscríbete al canal Para más videos Sígueme en todas mis redes sociales Y nos vemos el día de mañana Con un nuevo video